¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre en todos los cánceres esto que ocurre aquí y que ocurre en las compañías? O sea, ¿por qué el cáncer de mama tiene un privilegio, un discurso colectivo, social y no todos los otros cánceres? Hoy les vengo a hablar, no como médico, no como especialista en el tema, les vengo a compartir un poquito de mi historia y todas estas ponencias como que nos han hecho pensar diferente cuando pensábamos que el cáncer no es prevenible, cuando pensamos que la mastografía es el mejor estudio de tamizaje. Entonces, les quiero compartir un poquito de mi historia, un videíto que dura un ratito y luego platicarles qué es lo que la sociedad civil estamos haciendo en el tema. Gracias a las energías de reconstrucción. Yo ya había tenido contacto con estas mujeres, pero hasta que no me pasó ni, no entendí la importancia de la reconstrucción. La entiendo perfectamente porque es como si a nosotros hoy nos quitaran la vista. ¿Qué querríamos, qué querríamos ver, qué pensaríamos de no tener esto, no? Cuéntame un poquito más de qué sentías cuando veías que todas las familias se estaban desarrollando y nos éramos desarrolladas. Ah, pero espero, pues sí, porque yo había todas y yo me tenía, y yo era esa cosa, con mi perfección. ¿No? Y por qué digo que este es un foro muy especial, porque estamos aquí reunidos, gente que podemos hacer la diferencia, que ya estamos trabajando juntos y lo vamos a hacer. Déjenme platicarles que, bueno, Philips se unió este mes a la campaña Es una empresa socialmente responsable que contamos ya con su apoyo como otras empresas socialmente responsables Y después de que el objeto social de la fundación que son las cirugías de reconstrucción de mama Que ya estamos en seis estados de la república, esperamos estar en seis más en el año que entra y para el 2020 Esperamos estar en los 32 estados Bien el doctor Baca les dijo que el tema de Angelina Jolie lo que se había hecho Entonces yo siendo una mujer coherente con lo que digo y con lo que hago Tendría que hacerle a mis hijas mastectomía bilateral porque mi cáncer tiene un componente genético Cuando cumplan 18 años Como creo que es una medida bastante extremista Decidimos hacer otra cosa diferente como es los proyectos que hacemos y los programas que tenemos Si bien la doctora decía que la NOM dice que las mujeres nos tenemos que autoexplorar a los 20 años Pues eso es una gran mentira Porque nosotros nos empezamos a autoexplorar cuando ya oímos que a la tía, que a la prima, que a la vecina le dio cáncer Y ya somos conscientes que nosotros también nos podemos enfermar La autoexploración no tiene que empezar a los 20 años La autoexploración tiene que empezar desde que nos empezamos a desarrollar ¿Por qué? Porque las mujeres no conocemos nuestro cuerpo Probablemente han oído este mes que ha hecho mucha noticia Nos dimos a la tarea junto con Edme Pardo que es una escritora de libros para niños De escribir una trilogía de salud mamaria que es el Brasier de Mamá El Brasier de Mamá pretendemos que llegue de manera gratuita a todas las niñas de quinto año de primaria Que es cuando se están desarrollando Y ya lo estamos logrando porque ya se está distribuyendo en el Estado de México de manera gratuita Y intentamos llegar a todas partes Ese es otro programa, la trilogía de salud mamaria Luego salió Ese monstruo tiene mi cara Que es para que las niñas acepten su cuerpo en la etapa de la pubertad Y este mes salió Las tres reglas que cambiaron todo Que el próximo 13 de noviembre es la conferencia de prensa en Casa Lam Que todos están invitados Y Las tres reglas es un libro que cualquier mujer que es diagnosticada con cáncer Lo reciba en su instituto donde la diagnostiquen Este libro para mí es muy importante porque lo más difícil para mí fue explicarle a mi familia lo que me iba a pasar Esta es una herramienta para cualquier mujer que es diagnosticada puede explicarle a su familia, a sus amigos Lo que va a suceder después Un programa que nos está poniendo a la vanguardia y es el que voy a trabajar junto con el Dr. Baca En el 2015 precisamente recibimos kits gratuitos para que las mujeres se puedan tamizar ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tamizar mujeres mexicanas En el 2015 vamos a empezar de diferentes estados precisamente lo que les comentaba el Dr. Para poder demostrar al gobierno que es más fácil pagar estas pruebas genéticas Que todo el dinero que se tira en las mastografías Las campañas de mastografías como bien decía la ingeniera Pues no nos damos abasto porque todas las fundaciones que hay en la línea cáncer de mamá Dan dinero para mastografías En cada estado hay programas gratuitos de las mastografías Siempre me peleo con mis compañeras, amigas o enemigas de otras fundaciones Ya no den dinero para mastografías, den dinero para lo que sigue Para que se capaciten más médicos radiólogos en el tema de radiología de mama Hoy puedo decir que las campañas de mastografía en México son obsoletas No sirven, ¿por qué? Porque no las hacen bien Porque volviendo al tema psicológico Las pacientes llegan a un camioncito en la colonia rural Que ni les inspira confianza Que está un médico pasante Las cosas se están haciendo porque deben de ser según una regla Pero la realidad de esa regla es que las mujeres se siguen muriendo Por eso pretendemos con este estudio de genética Que será firmado justo aquí en la UNAM La UNAM tiene una participación muy importante Para poder hacer la diferencia y poder demostrar la importancia que tienen estos estudios Otra cosa que también estamos haciendo Estamos trabajando con empresas socialmente responsables Para hacer un museo itinerante Que la gente pueda ver de lo que se trata el cáncer de mama Lo importante para mí es transmitirles mi experiencia Que sepan que en México se están haciendo las cosas Somos las organizaciones no gubernamentales Que somos expertos en el tema Y que bueno, no estamos ni por interés ni por un puesto político Estamos por interés que todos los mexicanos vivamos la misma igualdad Pues creo que nada más para cerrar lo que la maestra Anel decía De por qué un mes Yo creo que todos tenemos una hermana Todos venimos sobre todo de una mamá, de una mujer Todos tenemos una hermana, todos tenemos una prima Todos tenemos una novia Todos tenemos una mujer querida en nuestras vidas Y creo que por eso ha tomado esa fuerza Porque nadie quiere ver a nuestras mamás muriéndose A las parejas muriéndose Dejar niños huérfanos y dejar casas destruidas Yo creo que ese es por qué se ha vuelto de un problema médico Se ha convertido en un problema social Porque si la mujer de la casa no está bien Nada está bien Muchas gracias Muchas gracias Y preguntas y respuestas Aplausos Gracias